Trevor Henderson es el creador de algunas de las criaturas más aterradoras de los últimos años. Seres como Siren Head o Cartoon Cat salieron directamente de su imaginación. Además de esto, ha creado un lore que explica su comportamiento y la forma en la que aparecerían supuestamente en nuestro mundo. Al igual que las olas en el mar, las criaturas de Trevor Henderson llegan en varias tandas cada vez más peligrosas para los humanos, siendo la 0 la más inofensiva y la 10 significando la aniquilación total de la raza humana. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Esto es el sistema de olas de Trevor Henderson explicado. Empezamos. En la ola 0 hay pequeños encuentros con criaturas inofensivas como Big Charlie, el fugitivo, figuras de raíz o el famoso Long Horse, el cual se presenta ante nosotros cada vez que avisa de una catástrofe. En este caso, en la ola 0 podría estar previniéndonos de las criaturas que van a llegar próximamente, que sí que son muy peligrosas para la raza humana. La ola 1 es peligrosa, pero te puedes defender. En esta ola deberíamos esconder a los niños en las casas y protegerlos bien o a nuestras mascotas. En esta ola nos podemos encontrar a Horse at Night, Bonesworth, El Amigo del Bosque o El Presentador de Noticias Distorsionado. Si te encuentras con alguna de estas criaturas, todavía tienes alguna posibilidad de sobrevivir. En la ola 2 nos encontramos con criaturas capaces de matar personas, no solo de forma individual, sino también en pequeños grupos. Aquí nos encontramos con Anshuk's Dog, el cual preguntaron a Trevor Henderson qué tipo de amenaza representaba. Trevor respondió diciendo que es errático y a veces hostil. Es tan probable que te haga pedazos como que ruede sobre su espalda, lo cual podría indicar que es una criatura que cambia entre hostil y pasivo. También encontramos el Conejo Humanoide o The Smile Room Host, entre otros ejemplos. En la ola 3 no deberías salir de casa. Estas criaturas son muy peligrosas si las encuentras. Se tratan de Bridge Worm, The Siren Light, un primo lejano de Siren Head menos peligroso y The Skin Walker. A partir de la ola 4, las carreteras y caminos ya no son seguros. Deberías esconderte y tratar de sobrevivir lo máximo posible. Aquí nos encontramos al gusano de autopista, el cual crea esporas extra ligeras una vez cada dos años y medio. Estas esporas viajan a lugares impredecibles, por lo que un gusano en Florida puede llegar a expulsar esporas que lleguen a Europa. También nos encontramos con el hombre en la habitación roja. En cuanto a sus habilidades, la criatura no parece seguir las leyes convencionales de la física, como es evidente porque está levitando, lo que significa que tiene algún tipo de fuerza sobrenatural relativamente poderosa. Hablando de eso, también parece tener la habilidad única de manipular los sueños de las personas para ver por lo que están pasando, así como comunicarse de alguna manera con ellos a través de él. A partir de la ola 5, la cosa se pone muy seria. Las criaturas que nos vamos a encontrar en esta ola son peligrosas no solo para grupos de individuos, sino para pueblos enteros o ciudades. Algunas de las criaturas más malvadas de todo el lore de Trevor Henderson se encuentran en esta ola, como por ejemplo Cartoon Cat, El Hombre en el Bosque, Siren Head o County Road. En la ola 6 encontramos monstruos talentosos que son hostiles. Estas criaturas únicas pueden poseer habilidades como teletransportación o manifestación repentina. Esta ola marca el inicio de criaturas de enorme tamaño. Son capaces de hacer frente a ejércitos enteros, titanes como 2027, una criatura más alta que un edificio o el fantasma que se sienta, Chair Ghost o Sitting Ghost. En la ola 7 nos encontramos criaturas que tienen la única misión de asimilar, matar o recolectar personas. Pueden tener un tamaño increíblemente grande. A partir de este punto aparece la niebla y todas sus criaturas. Una niebla oscura y cósmica parecida a la que salió en el libro de Stephen King que hace que de ella salgan monstruos y que por supuesto, si algún humano se atreve a entrar en ella, estará más que muerto. Los titanes aparecerán de la niebla. Titanes gigantes que destruirán países enteros como Morning Walk o Breaking News. A partir de la ola 8 aparecen criaturas como la Gran Madre Megáfono, que se trata de la madre de Siren Head. Lo llevó dentro de sí y dio a luz hace mil años. También encontramos criaturas cósmicas como Slip Down the Clouds. Debido a que viene con la niebla, puede crear su propia niebla para desorientar a la víctima. También puede esconder su cuerpo en las nubes, haciendo imposible que la gente lo observe con claridad. En la ola 9, el cielo ya no es seguro. A partir de aquí entramos en un apocalipsis total y la supervivencia ya no es una opción. Encontramos criaturas como Void Nugget, la Mano del Cielo y Tentáculos del Cielo, que aparte de su enorme tamaño, causa destrucción. Puede manifestarse en cualquier lugar usando su grieta en forma de nube y evocar también rayos de ella. Su apariencia está señalada por el cielo, que se vuelve de un inquietante color rojo-púrpura y casos de tormenta y niebla, al igual que otros gigantes. En la ola 10, que es la última, el planeta será destruido. Se trata del fin del mundo. Incluso existe la posibilidad de que se creen agujeros negros. En esta ola encontramos criaturas como el Behemoth. Es uno de los gigantes más grandes de los mitos. Se trata de una criatura de inmenso poder destructivo. Incluso, cuando está siendo dócil, el tamaño de esta bestia es suficiente para devastar ciudades enteras con relativa facilidad. Los monstruos de este tamaño también pueden causar grandes terremotos en una escala de 12 puntos y destruir las montañas y países más grandes. Además, encontramos criaturas como Watertower Standard, Death and the Devil o Mother Outside the Space. Estas son dos criaturas que están en otra dimensión o espacio. No dependen del espacio-tiempo en sí mismo. Por ejemplo, una criatura podría matarte en el pasado. Son seres cósmicos superiores, lo que los convierte en una de las criaturas más poderosas de Trevor Henderson. La imagen muestra la luna o un planeta. Se ve muy extraña y de color rosa. No se puede entender muy bien qué es, ya que es algo tan raro y abstracto que escapa a nuestro conocimiento. Son seres que habitan en el multiverso. Además, la causalidad dentro del marco de la realidad tridimensional garantiza su protección contra la manipulación de cualquier otra criatura en el tiempo y en otras dimensiones. Se trata de lo más parecido a un dios que puede haber en las criaturas de Trevor Henderson. A partir de este punto, la vida en la Tierra, la raza humana, habría sido extinguida y probablemente en todo nuestro sistema solar. Bueno gente, estas fueron todas las olas de criaturas de Trevor Henderson explicadas. Espero que el video de hoy les haya gustado. Esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima. Gracias por ver el video.